La semana pasada ya estábamos introduciendo la Semana Santa, hoy vamos a ver otros, bueno, hoy vamos a ver el total, diría, porque vamos a tocar los tres temas o momentos importantes en torno a la cruz, que es Jesús en la cruz, la muerte y su resurrección. No podremos profundizar mucho, pero por lo menos vamos a hablar de ello. En cuanto al primero, Jesús en la cruz, es un tema claro, sufrió una agresión contra su divinidad. Ya decíamos la semana pasada que se mofaban de él, la cruz no solo fue un dolor físico el que experimentó, sino el querer machacarle mentalmente humillaciones, tropelías, que si ponte la corona, que si te vamos a hacer una reverencia, que si dale un cetro para que parezca un rey, que si luego le golpeas con el cetro, en fin. Si fuera en un tiempo actual, me puedo imaginar a los soldados romanos haciéndose el selfie, y precisamente para salir al lado de Jesús. Algo duro, algo muy cruel fue lo que pasó en torno a nuestro Señor Jesús en ese tiempo. La pregunta que nos hacemos hoy es que si Cristo fue desamparado en todo ese tiempo, o se sintió desamparado en ese tiempo. Y en primera de Pedro 2, del 21 al 24, se nos relata bajo los ojos de alguien que estuvo ahí observando qué es lo que pasó allí. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros y dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para nosotros, estando muertos a los pecados, vivimos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. En segundo lugar hablábamos, o vamos a hablar de la muerte de Jesús, en el capítulo 15, versículos del 37 al 40, donde se nos relata un hecho que llama siempre la atención, que es la ruptura del famoso velo. Dice el versículo 37, dando un fuerte grito, expiró. En Juan 19, 30, dijo, consumado es. En Lucas dice, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una muerte humana auténtica. No es un dormir según desmayar, según ausentarse. Jesús en ese momento murió. Murió por sus sufrimientos físicos. Murió como consecuencia de la agonía por el pecado nuestro. Murió para liberarnos. Pero no tengas ninguna duda que en ese momento murió. ¿Qué pasa a partir de la muerte de Jesús? Dice el versículo 38, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Hablamos de 18 metros de alto, 4,5 de ancho, 10 centímetros de grueso. Yo diría que es el primer pladur de la historia, ya que era también movible. El velo del templo era el centro de la religiosidad. Este era el lugar en el que se llevaba a cabo los sacrificios de los animales y la adoración. Estrictamente de acuerdo a como Moisés lo había dicho en su ley, como debería hacerse. Separaba el lugar santo, separaba el templo de lo que llamaban el lugar santísimo. El lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios del resto del templo donde moraban los hombres. Y eso significa que el hombre estaba separado de Dios por el pecado. Solo el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras el velo una vez al año. Podéis leerlo en Éxodo 30, 10 o en Hebreos 9, 7. Entrar ante la presencia de Dios por todo Israel y hacer expiación de los pecados. Levíticos 16, si queréis ver el contexto de todo esto que estamos diciendo. El significado de esto es que todo el tiempo judío, con sus ritos y ceremonias, cesaba con la ruptura. La pared de separación quedaba abierta. Acceso directo para judíos, bueno, también para genitiles a partir de ahora. Acceso directo a Dios mismo a través de la sangre del Cordero. La muerte de Cristo abría la puerta y el camino de la gloria a todos. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos y Dios se retiró de ese lugar para no volver a morar en un templo hecho de manos humanas. Como dice Hechos 17, 24. Dios terminó con ese templo, su adereación terminó con ese sistema religioso y el templo y Jerusalén fueron dejados desolados. Destruidos por los romanos, como pasó en el año 70 después de Cristo. Justo, justo como precisamente Jesús había profetizado que sucedería en Lucas 13, 35. Versículo 39. Se ve la impresión del centurión, testigo de lo que estaba sucediendo y dice, verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Literalmente significa, este hombre era hijo de Dios. El centurión romano respondió afirmativamente y sorpresivamente a todo lo que había pasado. Pero, ¿cómo se sentiría al reconocer que ha participado en la crucifixión de quien reconoce como hijo de Dios? La rotura del velo es nuestra oportunidad de acceso directo al Padre. Y, por último, vamos a hablar también de la resurrección de Jesucristo que vemos en Marcos 16, del 1 al 7. Pero vamos a reflexionar un poco. ¿Fue real la resurrección? Bueno, podemos ponerla en duda. ¿Fue un hecho real, un hecho histórico? Si Jesús no resucitó de los muertos, la fe cristiana no tiene ningún valor. Es una pérdida de tiempo. Si Jesús resucitó, eso valida todas sus enseñanzas. Me gustaría aclarar un poquito y algunos términos de todo este tema. En primer lugar, resurrección no es lo mismo que resucitación. Es decir, no hablamos solo de que el cuerpo vuelva a la vida para seguir viviendo antes, para seguir viviendo como antes, como sucedió en el caso de Lázaro. En la resurrección hay un cuerpo físico que incluso los discípulos tocan, pero que no muere, no envejece ni enferma. En E.T. Wright, el teólogo lo define como el estado presente de aquellos que murieron que será sustituido en un estado futuro en el que volverán a estar vivos. Los evangelios lo relatan. Relatan cómo fue crucificado, cómo murió, cómo fue sepultado y al tercer día resucitó corporalmente. Hay más de 500 testigos que lo afirman. Hay testimonios no cristianos también para estos testimonios, testimonios de testimonios, digamos. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, lo menciona. Plinio, el joven romano, escribió que los cristianos se reunían para adorarle en el día que decían que había resucitado, en domingo. Comentarios en el Talmud, que es la tradición oral judía del siglo II, menciona también la crucifixión de Jesús. Y como sabéis, incluso el Corán tiene un relato de la resurrección o de la situación donde concluye que lo que pasó es que no le mataron, sino que Alá lo elevó y así, lo elevó así, perdón. Alá es poderoso y sabio, dice la Sura 4, número 157, 8. Y aunque hubo muchas teorías que, para querer invalidar la resurrección, todas han sido desbancadas por los apologetas. No nos da tiempo ahora para poder entrar en todo este tema. Cuando las mujeres fueron al sepulcro y vieron al ser angelical, él les dijo, no os asustéis, ha resucitado, no está aquí. Y las comisionó para que avisasen a los discípulos. Hoy acabo haciendo la pregunta básica del cristianismo. ¿Crees que Jesucristo resucitó? ¿Crees en la resurrección de Cristo? Con la resurrección se nos pinta un panorama diferente y un panorama de esperanza. Y es todo totalmente diferente a lo que había vivido el pueblo de Israel. Juan 3, 16 tiene sentido con una cruz vacía. Y en eso es de lo que estamos hablando. Y la conexión entre todo esto estamos nosotros, que también lo creemos. Enfrentamos a la cruz vacía y al hacerlo debe provocar en nosotros una reacción misionera. Es decir, la misma comisión que recibían esas mujeres que se les dijo, iza a decírselo a los otros discípulos, iza a anunciarlo, se nos dice a cada uno de nosotros. El ser celestial, ese ángel, las comisionaba que anunciaran la resurrección y esa comisión la tenemos hoy también nosotros. Acabamos con un texto de Filipenses 2, que dice, Si crees entonces, no es que debas ser obediente, sino que de una manera natural serás obediente. Si no crees, además de no querer ser obediente, te será difícil y estarás perdiendo el tiempo. Pero no estarás perdiendo este tiempo de ahora de la tierra, sino que estarás perdiendo el tiempo de la eternidad. ¿Tienes dudas? Bueno, a todos nos ha pasado y a veces las tenemos. Pero haz como ese padre desesperado que se encontró Jesús y que vemos en Marcos 9, 14, que decía, creo, ayuda mi incredulidad. Solamente me queda desearte un feliz día de resurrección, porque Cristo ha resucitado. Él te bendiga.